Vamos a volver prestigioso con un grande Lumumba que cumplió años, otro año más y al lado de una diosa argentina que nos vuelve loco a todos los argentinos, mire aquí está, Adriana Brodsky. Hoy es tu día. 60 años, aparte yo soy amigo de Adriana hace mucho tiempo, y hago el cumpleaños en Buenos Aires por la que tengo, y a Adriana la respeto mucho y la quiero porque es una amiga sincera, una amiga de verdad. No quiero a Adriana Calabroco, a Adriana Paparito, todo. Pero siempre cuando uno va a conocer, nos llamamos a Adriana y vamos con el punto, tengo una amistad muy grande. ¿Se conocen desde la época de Olmedo, de la Bebota? No, mucho antes. Mucho antes, así que tenés. Nos conocimos hace 30 años. 30 años de amistad conociendo a Adriana Brodsky, alguna anécdota entre ustedes que cuenten algo que quieran contar? No sé, en estos momentos no me acuerdo, pero si seguro que hay. Sí, pero si conozco que íbamos a comer a tu casa. A mi casa, que hacíamos alazados. Sí, hacíamos alazados. Sí, siempre jugábamos. Bueno, Diana es una amistad buena. Tenemos nuestros códigos de amistad desde el corazón. O sea, realmente, a Lummi lo quiero mucho. Y hoy, nos siento honrada en poder estar en sus empleaños. Porque estábamos hablando en la presa con Diana, con... Bueno, con tantos distintos de acá, que realmente son muy conocidos, muy populares, como queridos. Y decíamos que a vos te quieren todos. Sí. La verdad, a Lummi lo quieren todos. Así que el mundo es un agitadero. Yo lo siento muy honrada en el caracán, en esta época social, con tus 60 añitos. ¿Qué? 60 años, Pato, y no es nada. Aparte que tiene el código, ¿no? La vida. Muchas veces uno para hacer una nota, inventa, le pica en manos a un artista. Son cosas que son mentiras. Entonces, al artista hay que mimarlo, protegerlo, quererlo, ¿ves? Tiene su código. Hay cosas que según, hay cosas que no. Y hay muchos que no lo tienen. O sea, hay muchos que no respetan esos códigos, como decís que al artista no hay que mimarlo, todo eso y muchos no lo hacen. Hay que mimarlo. Sí. Hay que mimarlo y respetar al artista. No inventarlo. Bueno, y por último, ¿algún sueño que tu papá te cumpliera en la vida? Que eras cumplido o no pudiste cumplir estos 60 años? Mirá, mis sueños llegaron a cumplir hace muchos años, cuando me llevé a mi casa a los 15 años, 5 años estuve en el tren de cirujas, al menos con la cirujas. Y yo veía artistas famosos y decía, ¿cómo ustedes estarían con los artistas, los de ellos? Estuve con todo. Se cumplió todo el sueño. 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 El sueño, ¿sabés cuál es? Que me sigan queriendo, me van a estar queriendo. Otra cosa no quiere. Bueno, muchísimas gracias y vamos a mirar el look de la compañera, mirá que vino, que sexy que es, que hermosa que es. Bueno, ¿quién te vistió también el look? Contanos, ¿quién te vistió? Bueno, la verdad es que es un look totalmente mío. ¿Tacos? Estos son, los tacos si son de Benedicta. ¿Y el look de Lumumba? ¿Qué look podemos decir? No, es mío su look sencillo. Sí, 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 sí. No, las zapatillas. El éxito no te cambio nada, o sea. No, las zapatillas son buenas. Las zapatillas son buenas. Bueno, chicos, muchas felicidades, que sean amigos toda la vida. Sí, siempre. Éxitos, y muchos éxitos. Gracias. Que saludo a servirtishow.tv. Gracias.